La lechona es un plato tradicional del departamento del Tolima que tiene institucionalizado su día el 29 de junio de cada año mediante ordenanza departamental 020 del 2003. Señal memoria le rinde un homenaje a este manjar de dioses gracias a los programas culturales y gastronómicos que reposan en su archivo. Poco a poco nos hemos adentrado en el corazón de nuestro folclor. El ambiente de fiesta vibra durante el Festival del Bunde en el Espinal. Es el ritmo vital de una fiesta que como en el San Pedro colma el espíritu de quienes visitan esta región a finales de junio. Las calles se visten de un colorido sin igual atrapándonos con su contagiosa alegría. Es el culto a una música que hace que nadie se sienta forastero en esta tierra llena de leyendas y que también forman parte del maravilloso mundo de nuestro variado folclor. El cerdo llega a Colombia con la conquista española. Antes de eso, las diferentes variedades de cerdos se esparcieron por toda la península ibérica y Europa por la invasión de 800 años en la península ibérica y de ahí saltaron a América. La lechona está aparentada con el asado castellano y con el mestizaje se consolidó una receta original en el Tolima Grande. La lechona, como muchos platos típicos de Colombia, no está exenta de debate. En los Puros Criollos, un programa dedicado a los símbolos culturales colombianos son enfáticos. La lechona tradicional tolimense no lleva arroz. A diferencia de lo que muchos piensan, la verdadera lechona tolimense no lleva arroz, aunque el arroz se cultive en el Tolima. Yo le pusimos una capa de carne, vamos a regalarle una capa de albeja, medio cocinada porque el horno se encarga de acabar de cocinar, o sea, ni muy dura ni muy blandita. Lo que es lechona, la tolimense, que va a la alberja y la carne de cerdo. Y queda, rechupete. Eso va en una bandeja y lleva una parrilla por debajo, va forrada en papel aluminio. Forrada a las dos horas de vela una metida al horno, entonces ya ese papel se le quita para que ella tueste, porque si uno no le quita el papel, eso queda escocido. Entonces toca quitarle ese papel para que ella dore, queda doradita. Le unta una naranja agria por encima para que ella sople, el cuerito sopla. Come de chicharrón que compra uno por ahí en la ciudad de chicharrón que venden esponjaditos. Eso menos hace unos 25 años, cuando la troncal de la Caracas, el fluido de buses, busetas y camiones pasaban por acá, los señores bajaban a comerse su plato de lechona y querían algo grande. Entonces se empezó a la lechona a aumentar la cantidad de arroz. Desde ahí para acá, es que se ve que la lechona de nosotros, con relación a la de Tolima, tiene arroz. En Diálogos de Nación, una coproducción del Ministerio de Cultura e Inrevisión del 2001, hacen un recorrido por las diferentes gastronomías regionales presentes en la capital y se encuentran con una versión diferente en la zona L del barrio Laya. Primero, arrocito. ¿Arrocito con qué? Arrocito, después viene la carne, ya está previamente preparada. ¿Macerada? ¿Qué le pone? ¿Salsitas? Eso lleva hierbas finas, lleva cebollita y lleva condimentos y unos secreticos que tenemos para que la lechona quede bien rica. Es que en este programa ninguno me largó todos los secretitos, ¿eh? Todos se guardaron cositas adentro. A ver, carnesita, esto ya está, la veo bastante flaquita la carnesita. Sí, sí, sí. O sea, le quitamos mucha grasa, ¿verdad? Bastante, bastante grasa para que ella sea una lechona bien desgrasada. Que no es lo mismo que una lechona desgraciada. Exactamente. O sea, ya le tocó la desgracia de quedar así, pero va a agraciar a mucha gente, porque mucha gente... Le echamos una capita de arroz. Otra capita más de arroz. Con albergita precocinada. Todo. Como ve, la lechona lleva poco arroz y alberga, para que sea una lechona netamente tolimense. La lechona ha sido el punto de partida de diferentes creaciones culinarias, e incluso es un producto de exportación gracias a la lechona enlatada, que calma los antojos y la nostalgia de la diáspora colombiana. ¿Y ustedes qué creen? ¿La lechona lleva o no lleva arroz? Los invitamos a dejar sus respuestas en las redes sociales de Señal Memoria y a visitarnos en la página www.senalmemoria.com Señal Memoria. Imágenes y seguidos para la historia.